La Confederación Patronal de la República Mexicana en Michoacán ha sido insistente en el pago a proveedores, declaró Adrián Huerta, presidente estatal de dicha institución. El último dato que tengo formal de la Secretaría de Finanzas es que se ha cubierto al 52% de los proveedores que tenían pendientes de pacto. La prensa Adrián Huerta subrayó que en el mes de enero se reunirá con 40 de los líderes empresarios más importantes de México para exponer los avances de Michoacán y propiciar proyectos de inversión. Pedirles a estos 30 o 40 empresarios importantes que por ningún motivo contemplen la salida de Michoacán. Y segundo, al contrario, que generen más inversión, les vamos a poner terrenos, les vamos a dar opciones de parques industriales, les vamos a decir los avances carreteros y habiendo más trabajo en Michoacán saldría adelante. Remarco que seguirá la insistencia porque se reactive la economía en el Estado para que exista un flujo de dinero en el bolsillo de los michoacanos. Con información de Héctor Moreno, Informa, Guasar TV.